Anoche te vi con él y me sentí angustiado, cruzado Me acordé de todos los mensajes de amor borrados Borracho, cuando nos peleamos Yo te quise amar, pero te perdí por desesperado Y que sin vos no soy nada, no hay nada La última vez fue que te frustré Los años no les contestaba Si no es como que de mañana Solí con vos, pero me desperté y no estabas Quiero que me pierdas en la noche cuando te daba No hay con un cualquiera de tu Instagram Trájate con una letra de tu lista Yo pariste, te caíte, no le químico a ver No me cuesta soltarte y sacarte Sabes que puedes no contestarme Creo que me manejo cada voz con pases Si importa una mierda eso de no te de pan No me cuesta soltarte y sacarte Sabes que puedes no contestarme Escribo y me manejo cada voz con pases Si importa una mierda eso de no te de pan No quiero sufrir por amor Es que me gusta la relación que tenemos No mientas Se hace que no te gusta como so No le estoy dedicando a otra puta canción Lastimarte a la satisfacción Tengo una luria nueva estima de mí Pero duermo pensando en poco Decimos no soy nada No hay nada La última vez pa' que te frustra La gruesa vellona y no contestaba Si no es como que le Mañana Salí con vos pero me desperté y no estabas